Si te hubieras quedado Y que se abran las ruedas Así se llama si te hubieras quedado Atlilapa te hubiera traído al baile Y después a tu casa te hubiera llevado Y donde se grita mujeres Con las alas mujeres escandalosas de la noche Venga Con las manitas arriba mujeres Con las manitas arriba Venga Amor Si te hubieras quedado Todo el dolor que se quede en mi alma Se iría volando Y la nostalgia que duele y me quema Sería pasado Amor Si te hubieras quedado Y si hubieras valorado Si hubieras valorado El amor que tenía este hombre en el techo guardado Y las historias, anhelos y planes que no se lograron El amor que tenía este hombre en el techo guardado Y las manitas de un lado para el otro Que se veía bonita esta noche ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Para ser su mujer No sabe que nunca más será bien Y lo canten las mujeres Porque ya está en ti Ser mala mujer Ay mala mujer Y vas a traicionarlo Te fuiste con él Para ser su mujer No sabe que nunca más será bien Porque ya está en ti Ser mala mujer Ay mala mujer Y vas a traicionarlo Si te hubieras quedado Y arriba las mujeres ¿Dónde están las más hermosas de la noche? Queremos ver a las mujeres más hermosas Con las manitas arriba Mujeres, arriba las manos Arriba, venga Arriba, arriba, arriba Yeah, 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 yeah Chicas de color Muy buenas amigas de aquí en frente Causate cariño Se llama si te hubieras quedado De esa gente de aquí en frente De esa gente de aquí en los grupos de aquí Nos desechó la puerta Un aplausos de la gente de aquí en los grupos de aquí encerramento Y no es mucho Que te hubieras quedado Y no es mucho Si te hubieras quedado Si te hubieras quedado Todo el dolor que se quede y mi alma se irá volando Y la nostalgia que duele y me quema Sería pasado Amor Si te hubieras quedado Si hubieras valorado Todo el amor que tenía este hombre en el pecho guardado Y las historias, anhelos y planes que no se lograron Amor Sería a tu lado Como dice que dice la trola dice Tú fuiste con él para ser su mujer Él no sabe que tú jamás será fiel Porque éste en ti ser mala mujer Ay mala mujer Y vas a traicionarlo Que fuiste con él para ser su mujer Él no sabe que tú jamás serás fiel Porque ella está en ti Ser mala mujer, hay mala mujer Y vas a traicionarlo Y arriba las mujeres Muchas gracias, gracias por los aplausos Esos aplausos, que se escuchen más bonitos Para Santiago Apóstol Que se escuche que estamos de fiesta, que estamos contentos Hoy continuamos, Héctor El aplauso bonito, por favor Que se escuche el aplauso bonito Perezando Patrón Santiago Apóstol El aplauso, el aplauso, por favor Hoy queremos agradecer A la Presidencia Municipal, por supuesto Ahí está para el Prezi, nuestro amigo Jaime López Montalvo El aplauso bonito, por favor Hoy también para el Prezi, para toda la gente encargada de este bonito baile Evento 100% familiar Así que prohibido Prohibido hacer otra cosa más que divertirse Para los que están diciendo Salucita de la Buena y esto que el otro Salucita de la Buena, por supuesto Por esta noche y muchas, muchas, muchas más de estas Vámonos con música Vámonos con esto que dice y suena Con sabor a fuerza Esa es la gloria de San Juan Buena la Buena Buena la Buena Por ahí viene bailando mi guambra en San Juan A la fiesta de mi patrón va mi loca, mi loca A la fiesta de mi patrón va mi loca, mi loca Por ahí viene bailando mi guambra en San Juan Por ahí viene bailando mi guambra en San Juan A la fiesta de mi patrón va mi loca, mi loca A la fiesta de mi patrón va mi loca, mi loca Baila, 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 longuita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila, longuita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Echendo el anaco por aquí, por allá Así se baila, así se goza Oigo el doctor de la que me rompa Váyanlo ¿Y dónde están los solideros y lameros con las manos derechas en el cielo diciendo Llévala Por ahí viene bailando mi guambra en San Juan En San Juan Por ahí viene bailando mi guambra en San Juan En San Juan A la fiesta de mi patrón va mi loca, mi loca La fiesta de mi patrón va mi loca, mi loca Baila, baila, longuita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila, longuita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Echendo el anaco por aquí, por allá 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 ¡Mira qué bonito se baila! Oigan una canción bonita de Estapa Veracruz Con el grupo de moda Mira que sabroso, que sabroso Seguimos bailando, seguimos gozando esta bonita noche Pero queremos ver donde esta la gente que se va a amanecer hasta las 6 de la mañana con las manos arriba Los que mañana no van a ir a trabajar, que no levanten la mano Jarocho Jarocho Este es el ambiente que se vive con el grupo de moda Y donde están los que están pisteando, los que están diciendo saludcita de la buena Con la cerveza arriba, la cerveza arriba Las chenas arriba, los homos arriba, las chenas arriba, los homos arriba, las chenas arriba, los homos arriba Salucita de la buena, saludcita de la buena Esto se baila con la cerveza en la cabeza, con la cerveza en la cabeza Este es el ambiente que se vive con el borrachón Salucita de la buena, saludcita de la buena Ábreme la puerta porque vengo borrachón Si no abre mi cielo, me tiro en el corredor Tiradito por el patio porque vengo sabroso Y me acuesto en la cocina, no tengo almohada mi amor Y mañana vas a estar curiosa si me la curo Porque yo mañana sigo con mi mismo Son, 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 con mi mismo Son, 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 son Hoy que ando borrachón Mueve la cadera aquí, mueve la cadera allá Mueve la cadera aquí, mueve la cadera allá Oye para todos los borrachos Y para las borrachas, ¿dónde está el grito de las borrachas? Las borrachas pero buenas muchachas, sí señor Con la mano arriba, la manita arriba Yeah, 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 yeah Con la cerveza arriba, la cerveza arriba Venga, ánimo Salucinda, saludinda Y es aquí donde le damos un trago a la cerveza, saludcita, saludcita de la buena muchachos, muchachas Así se baila con la cerveza en la cabeza, compadre, con la cerveza en la cabeza Ábreme la puerta porque vengo borrachón Si no abre mi cielo, me tiro en el corredor Tiradito por el patio porque tengo sabrosón Y me acuesto en la cocina, no tengo almohada mi amor Y mañana vas a estar furiosa si me la juro Porque yo mañana sigo con mi mismo, son, 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 son Con mi mismo, son, 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 son Hoy que ando borrachón Mueve la cadera aquí Mueve la cadera allá Mueve la cadera aquí Mueve la cadera allá 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 Ándale pues, ahí está para las que están felices, que levanten la mano, las que están felices Ahí está por supuesto, para la que estaba pidiendo, alguien pa' bailar, va de ese lado, si Si es cierto, no trajo pareja, el que está al lado no es su viejo, segura, segura En esta noche le vamos a mandar al cacles, famoso el cacles, así como lo guste de flaquito, de morenito Es soltero, tiene sus ranchitos, tiene sus vaquitas, sus chivitos, se lo vamos a prestar tantito Va nada más para que baile usted, para que se divierta, ándele pues, porque queremos que, ándele pues Venga, 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 la búllala, ese chiflito mujeres, ahí le va el cacles, ahí le va el cacles, ándele Ándele, ándele comadito cacles, sácala a bailar, muévela, muévela como tú solo lo sabes hacer comadito cacles Venga, las manos arriba, las manos arriba Ahora, ahora que si le gustan morritos, si le gustan chiquitos, le podemos prestar al de la caja colombiana A ver, levántale la mano por ahí, levanta la mano Ándele pues, el famosísimo Brian Solamente, que no traiga pareja, que no traiga pareja Porque luego nos andan correteando, ahí, ahí está, mira de este lado, échame, échame la mano por ahí Ándele, muchachón Ahí está, por si le gustan chavitos, por si les gustan morritos, ándele, ahí está, mira la ceñita está diciendo que sí Ándele Y ya si a usted le gusta recoger cascajo, también tenemos, cómo no ¡Vuelva, gente! ¡Bumia! ¡Y arriba las mujeres! ¿Dónde está este grito, mujeres? Queremos escuchar el grito chingón a la una, a la dos, a las tres ¡Eso! Háganle una rueda, cubana, porque ya empezó a bailar Esa morena cubana, no va a ser hasta sudar Baila este ritmo que es la pura sabrosura, muévete mi negra que esto es el candelaburá Porque bailamos de reina donde quiera, por esa gracia con que mueve tus caderas ¡A la licencia! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Baila como Juana la Cubana, el ritmo que se siente sabroso como jugo de canzana Baila como Juana la Cubana, un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la Cubana, para seguir el ritmo te tienes que modero igual que tú eres Baila como Juana la Cubana, solo por ver a Juana me quedo hasta las seis de la mañana ¡Venga! Y ahora sí queremos ver a todo el mundo con las manitas arriba diciendo ¡Eh! 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 ¡Así lo mueve! ¡El compadrito Cagli, sí señor! Hágale una rueda cubana, porque ya empezó a bailar Esta morena cubana, no va a hacer hasta sudar Baila este ritmo que la pura sabrasura, muévete mi negra que estos chiscan de la pura Porque bailando tú es reina donde quiera, por esa gracia con que mueve tus caderas Eso, moviendo la cadera, sí señor Baila como Juana la cubana, el ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana, paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana, para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana, solo por ver a Juana me quedo hasta las 6 de la mañana Y donde están las mujeres escandalosas Mira nomás las carochas Carochas Hermosas Solo Veracruz es bello Salucita, salucita de la buena Háganle una rueda a Juaná Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Báile este ritmo que la pura sabrosura Muévete mi negra que estos chicas de la pura Porque bailando te reina donde quiera Con esa gracia con que mueve tus caderas Báile como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Báile como Juana la cubana Paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Báile como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que poner igual que Juana Báile como Juana la cubana Solo por ver a cubana me quedo hasta las seis de la mañana Música Música Allí está por supuesto Palacenito que bailó con el Cacles Claro que sí, muchas felicidades El famoso Cacles Lo andamos promoviendo, claro que sí, en esta venta noche Hoy continuamos Ustedes disculpen, a veces Otras agrupaciones nos critican Porque bajamos a los muchachos A bailar y luego las señoras Les echan un billete en la trusa Pero es solamente Es para que sigan sus estudios Ellos, claro que sí, en esta venta noche ¡Saluditos, Héctor! Hoy llegó a su puesto, saludando a la gente hermosa ¿Dónde está la gente que nos está acompañando? De Rafael Delgado, la gente de Orizaba Hoy bueno, la gente de Nogales También bienvenidos, bienvenidas esta noche Pero por supuesto, hoy Toda la gente hermosa de aquí de Veracruz Porque bien dicen que donde hay un jaroche Hay un chingo de desmadre, ¿sí o no? ¡Ándele! Solamente Veracruz Es bello Por supuesto, hoy con la gente hermosa de Trilapan Muchísimas felicidades Hoy agradeciendo a la gente que nos hizo La cordial invitación por estar con ustedes Vámonos con música Para seguir bailando esta noche Grupo de los de Aquino Desde Cholula, Puebla ¿Dónde están las mujeres adoloridas de la noche? Hoy se las dedicamos Como están en cariño Se llama, no te perteneces Esta es la voz de Tony Arroyo ¡Lo bailamos! ¡Bien! Para todos aquellos son doloridos Si, mi amor es como un juego Y tú Saludita, saludita, eso Si, mi amor es como un juego Si abres tu corazón Que fácil 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 Tu juego no perdurará Con él jamás Con él jamás podrás llegar Sé que me quieres solo a mí Vamos a bailar esta noche Con las manitas arriba Las manos arriba Las manos arriba Ella no es para ti Brother Louis, Louis, Louis Ella quiere un amor Que la eleva a lo más alto En sus ojos se ve Brother Louis, Louis, Louis Eso yo, ese amor Y soy dueño de su encanto ¡Oh, dice! Brother Louis, Louis, Louis Oh, no te perteneces Oh, sé que es muy cruel Amar por nada Brother Louis, Louis, Louis Oh, deja que se aleje Oh, la haré feliz Prometo amarla ¿Y dónde están las más escandalosas De la noche? ¡Anderé! Con las manitas arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, las manos Arriba, las manos Arriba ¡Y eso! ¿Ves? Ella mira solo a mí Su corazón lo ordena así Y así será su amor Por siempre Siempre Tú jamás podrás llegar así Porque su amor fue para mí Desde el momento en que la vi Y yo les pregunto esta noche Se la saben Y si se la saben Queremos que nos ayuden a cantarla Que se escuche bien fuerte ¿Cómo dicen? Ella no es para ti A ver, de ese lado Ella quiere un amor Que la eleva a lo más alto Sus ojos se ven Brother Louis, Louis, Louis De ese lado Soy yo ese amor Y soy dueño de su encanto Brother Louis, Louis, Louis No te pertenece Oh, sé que es muy cruel Amar por nada Brother Louis, Louis, Louis Oh, deja que se aleje Oh, la haré feliz Prometo amarla Oigan mujeres Regálame ese grito Los están grabando Los están grabando esta noche A las redes sociales Claro que sí Ándele Mira nomás que bonito Estamos bailando Sí señor Porque toda la gente hermosa De Veracruz Nos va a regalar El grito chingón A la cuenta de tres Una, dos, tres Mira nomás que bonito César Hoy quiero que levante la mano Todos los hombres Que orgullosamente Se mantuvieron virgencitos Hasta los veinticinco años Que levanten la mano Mira nomás Mira nada más Ay, ya, ya Escullosamente Pero que sufren Porque les tocó Una, una mujer Una novia tóxica Que levanten la mano Sin miedo caballero Sin miedo Levántale la mano A la tóxica Levántale la mano Para que la conozcamos Para que la conozca El de la tienda Y ni siquiera le píe Desde aquí se le ve Desde aquí se le ve Desde aquí podemos Oler lo tóxica Que es su mujer Vamos a bailar esa noche Dice Mi novia la panchera Nada le gusta Todo reclama Porque me busca Porque me llama Mi novia la panchera La panchera Cero ilusiones De matrimonio Tiene un carácter De mil demonios Si salimos al cine Y una chica se sonríe Seguro se imagina Que conmigo se dirige Si vamos a bailar Y echo mis mejores patos Saca sus conclusiones Que seguro estoy ligando Y si vamos a misa Se me pega demasiado Para que nadie dice Que estamos enamorados No la dejo en su casa Por para cinco minutos No ella me está llamando Y eso me parece injusto Mi novia la panchera Nada le gusta Todo reclama Porque me busca Porque me llama Mi novia la panchera Cero ilusiones De matrimonio Tiene un carácter De mil demonios Ata para todos los hombres Que sufren Porque les prometieron Que se daba pancho Y salió con que le duele Mi novia la cabeza Mi novia la panchera Cero ilusiones Cero ilusiones De matrimonio Tiene un carácter De mil demonios Si me pongo loción Se me pone muy celosa Me viene mi sudor Que es mejor que cualquier cosa No puedo decir bien Porque ya está fastidiando Así todo el mío Se la pasa reclamando Si, si Si, si Si, si Mi novia la panchera Mi novia la panchera Mi novia la panchera Mi novia la panchera En esa noche Los de aquí no nos vamos a bajar A hacer el trenecito Y nos van a ayudar Claro que sí Porque queremos Que toda esta gente Se divierta Que esté feliz A ver, vamos a ver ¿Dónde está la gente Que está feliz esta noche? ¡Eso! Que no le manden la mano A la gente que nos va a llevar Con el trenecito ¡Chiquipara, chiquipara, chiquipara, chiquipara! ¿Dónde vas? Chiquipara, chiquipara, chiquipara Compañero Chiquipara, chiquipara, chiquipara ¿Dónde vas? Pum, 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 pum Chao, chao, loco, moctora ¿Dónde te vas? Yo voy con la tierra mía De Tijuana, Chucapam Pum, 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 chao, chao Pum, 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 chao, chao Loco, moctora, ¿Dónde te vas? Yo voy con la tierra mía De Tijuana, Chucapam ¿Y tú qué haces? El andero Sube que te deje el tren Arriba, no, arriba, arriba ¿Dónde está la gente contenta esa noche? Sube que te deje el tren Haciendo el tren, hiciendo, haciéndote Sube que te deje el tren ¿Dónde vas? Sube que te deje el tren Sube que te deje el tren Pum, 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 pum Pum, 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 pum Esa, o Chiquipara, 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 ¿dónde vas? Chiquipara, 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 compañero Chiquipara, chiquipara, ¿dónde vas? ¡Eso! ¡Pum, pum! ¡Chao, chao! ¡Pum, pum! ¡Chao, chao! ¡Tocomo, cola, ponte tu vas! ¡Yo voy para tierra, amiga! ¡Es Tijuana, Chucatón! ¡Arriba! ¡Pum, yeh! ¡Chao, chao! ¡Pum, yeh! ¡Chao, chao! ¡Locomotora, tonto, nubas! ¡Eso! ¡Yo voy para la tierra, amiga! ¡De Tijuana, Chucatón! ¿Y tú qué haces? ¡Delante! ¡Sube, que te deja el tren! ¡Y esas manos arriba! ¡Eso! ¡Sube, que te deja el tren! ¡Haciendo el drenecito! ¡Haciendo el tren! ¡Sube, que te deja el tren! ¡Sabroso! ¡Eso! ¡Sube, que te deja el tren! ¡Venga! ¡Sube, que te deja el tren! ¿Dónde está la gente más alegre de la noche? ¡Sube, que te deja el tren! ¡Woo! 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 De verdad nos sentimos bien contentos, bien felices hoy de estar aquí con todos ustedes! ¡Que levante la mano las solteras! ¡Que levante la mano! ¡Claro que sí! Esta noche, también los hombres solteros... ¡Woo! También los hombres solteros... ¡Woo! ¡Woo! ¡Woo!